Las fuertes lluvias en la región de Valles Centrales ocasionaron que los habitantes de San Pablo Huixo clamaran por ayuda, tras las afectaciones registradas por las lluvias la tarde y noche del domingo. Los pobladores amanecieron sin energía eléctrica después de colapsarse tres postes de luz, mientras viviendas y campos de cosechas fueron invadidos por el margen del río. Pablo Adolfo Cruz, presidente de la Unidad de Riego de la Presa, señaló que no han recibido llamadas ni apoyo de las autoridades estatales, mientras que Protección Civil Estatal ha brillado por su ausencia como ya es costumbre. De acuerdo con los habitantes, alrededor de 30 hectáreas de cultivo resultaron afectadas por la salida del agua, dejando cosechas de frijol y maíz inservibles. De hecho, inundaciones en la parte baja, lo que es la sección primera, parte de las escuelas de San Juan Inés de la Cruz, la parte aquí de la, todo lo que es el margen del río y la parte de Tenexpan, Santa María Tenexpan, que es la agencia municipal, y aquí en la zona de la tercera sección los terrenos fueron afectados, se cayeron varios postes de luz y hoy estamos sin luz eléctrica, se perdieron terrenos, siembras después de frijol, de maíz, se afectaron. ¿Aproximadamente de cuántos terrenos fueron afectados? Aproximadamente se afectaron en esta zona alrededor de unas, como unas 30 hectáreas. ¿Cultivos que ya son inservibles? Que son inservibles, sí, de frijol y maíz. ¿Alguna autoridad se ha acercado, ha venido a verlos ya? Hasta ahorita no, únicamente las autoridades municipales han estado recorridos con la policía municipal y las locales. La tercera sección de San Pablo Huitzo fue una de las jurisdicciones más afectadas, causando daños en la unidad deportiva de la población, causando daños en la unidad deportiva de la población, afectaciones que los responsables de la unidad no saben si podrán ser reparadas debido a la falta de recursos. Para empezar, pues es un desastre completo en la unidad deportiva, como ven ustedes, el parque, la cancha de básquetbol, la cancha de fútbol, las bancas, pues de hecho es un desastre completo. Pues prácticamente estamos ahora sí que sin deporte, esta sección se quedó sin deporte. Elías Ignacio señaló que en estos momentos el mayor temor de la población es que las lluvias continúen con mayor intensidad, ya que la presa de la localidad ha comenzado a verter el agua al estar en su máxima capacidad. Esa que siga lloviendo y que pues ya ahorita la presa está a su máxima capacidad, pues está desbordando y ya el agua pasa directo. El temor es a que siga desbordando el río y más adelante pues siga, pues hacer más daño, hacer más daño, ahorita ya es un daño irremediable, ya el que se hizo más acá rumbo al sur del pueblo, pues sí, la verdad, sí, es un desastre tremendo con las cosechas, se llevó muchas cosechas. No, pues las pérdidas no hablemos, no, pues ya tenemos acá el campo de fútbol, pues que ya, no sé, ya hablamos de mucho dinero, de mucho recurso, ¿no? Son pérdidas incalculables para mí, que son pérdidas incalculables las que pues, no sé si el gobierno tome cartas en esto, no sé. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.